Música Hola chicos, espero se encuentren muy bien Pues del día de hoy vamos a dar un pequeño repaso antes de hacer nuestra evaluación Y el primer tema que vamos a recordar serán las etapas de la vida Como deben recordarse, las etapas de la vida son cuatro La primera es cuando uno es bebé La segunda, cuando uno es niño y adolescente La tercera, cuando uno es adulto Y la cuarta, cuando uno es adulto mayor El siguiente tema que vamos a ver es de los cinco sentidos Los cuales son La vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto El sentido de la vista nos ayuda a observar todo lo que tenemos a nuestro alrededor El sentido del olfato hace sentir los olores agradables y desagradables que podemos tener El sentido del gusto es donde podemos sentir los sabores dulces, salados, ácidos, entre otros Con el sentido del oído podemos escuchar cualquier ruido o sonido que puede haber a nuestro alrededor Y con el sentido del tacto podemos sentir si los objetos son rústicos o suavecitos Por último vamos a recordar cuáles son las cuatro estaciones Que el primero era verano, el segundo invierno, otoño y primavera El cual en el verano encontrábamos un sol E incluso nos podíamos ir a pasear a la playa La estación de invierno acá en nuestro país Se recuerdan que es cuando ocurre mucha lluvia ¿Sí? Y que también nos tenemos que abrigar cuando estamos en esa época Ya sea utilizando una sombrilla O una capa, unas botas de agua, etc. La estación de otoño es cuando las nubes juntan el aire sobre sus mejillas Y empiezan a soplar y a soplar hasta botar todas las hojas de los árboles Recuerden que las hojas de los árboles tornan de otro color Ya sea anaranjados, cafés, pero no verdes Por último, en la primavera nos recordamos muy bien Que es cuando las flores empiezan a salir Y tenemos un día tan lindo Que el sol no es tan caliente Sino que es un clima muy templado Que nos agrada mucho Bueno chicos, espero esto les haya ayudado un poco Yo sé que estos temas ya los habíamos visto Pero es para recordarnos un poquito más Espero les haya gustado Saben que los quiero mucho Les mando muchos abrazos Y muchos éxitos en sus exámenes Nos vemos